Bueno, ante todo muy buenas noches, el día de hoy voy a recomendarles un libro que es muy interesante porque te ayuda a entender muchos sucesos de nuestras vidas que es el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman pero antes de recomendarles y hablarles sobre el libro muchos tienen curiosidad, pero ¿quién es Daniel Goleman? pues Daniel Goleman es un psicólogo, periodista y escritor estadounidense que se volvió muy reconocido al escribir el ensayo de inteligencia emocional ahora sí, la verdad es que yo empecé a leer el libro por el hecho de que en el instituto nos dejaron hacer una exposición y lo leí por primera vez en ese momento y la parte que más me llamó la atención pues fue el capítulo 1 porque en él te explica, a ver cómo decirlo, el hecho de por qué muchas veces nos sentimos de una manera nos explica el hecho de que debemos de darle la misma importancia que le damos a la razón a los sentimientos porque sin los sentimientos el coeficiente intelectual que muchos piensan que es lo más importante no tiene mucha validez, ¿por qué? porque ambos van de la mano, ambos se complementan y en el libro nos dan muchos ejemplos sobre los sucesos del día a día por el, bueno, que suceden por el hecho de que no sabemos controlar o gestionar nuestras emociones de una buena manera yo se los recomiendo mucho porque es muy bonito y yo lo voy a volver a leer porque hay partes del final que, qué tal no los comprendí mucho pero voy a volver a leerlo pero les recomiendo bastante que lo lean para que así puedan comprender muchas cosas, ¿no? que no suceden gracias gracias